Bueno, como sentimientos, sentimientos encontrados, ¿no? Porque realmente llegar a esta nueva etapa, digamos, de la inauguración de esta nueva casa es realmente muy hermoso y realmente muy agradecido, digamos, al pueblo que nos ha aportado todo esto para tener nuestras comodidades. Y bueno, y lo otro, bueno, un poco con, digamos, no con pena, pero porque nosotros nacimos acá y es como cuando uno se cambia de casa, ¿no? Deja un montón de nostalgia, de cosas que uno vivió acá como chico y bueno, será cuestión de irnos acostumbrando, pero bueno, yo creo que la transición va a ser lenta, eso no se ha hablado todavía, así que mientras tanto nosotros vamos a seguir operando todavía aquí y bueno, después veremos bien cómo los vamos a ir acostumbrando, digamos, a nuestra nueva casa, que sí, digamos, las reuniones, nuestra escuela, ya la vamos a empezar a utilizar las instalaciones nuevas. Claro, como todo cambio, como vos decías, ¿no? Es llegar y acostumbrarse a un determinado lugar cuando uno ya tiene arraigado especialmente aquí, pero por ahí, quien dice, va a ser un poco más cómodo para sacar las unidades y también inclusive por todo lo que encierra ese nuevo cuartel con los escritorios, las oficinas, salas de estar y demás, ¿no? No, no, sí, en eso realmente estamos muy agradecidos, bueno, y está muy bello. La única incomodidad va a ser en la parte de nuestras emergencias. Creo que más del 80% de las salidas que nosotros tenemos son aquí, aquí en el corazón, digamos, del pueblo, no más allá de tres o cuatro cuadras aquí del centro. Y bueno, si tenemos que empezar a operar directamente de allá, bueno, va a ser lo dificultoso, porque primero, lo lento, porque primero a nosotros nos quedan mucho más cuadras para arribar. La gente tiene que saber que nosotros no vivimos en el cuartel, estamos cada cual en nuestro trabajo o en nuestras casas, y eso va a ser tal vez el acostumbramiento más difícil que vamos a tener que pasar, digamos. Pero bueno, va a ser cuestión de poder, creo que hoy hay muy buena comunicación, o sea, tratar de adquirir algún otro tipo de comunicación. Y bueno, por ejemplo, ayer no se tocó la sirena para ninguna de las tres intervenciones, entonces, y tuvimos respuesta de la gente. Por ahí, al hacer sonar la sirena, el bombero es como que siente una adrenalina, o sea, es algo que a lo mejor es lo que vamos a tener que ir charlando con la jefatura, y bueno, ir viendo cómo vamos a hacer la transición del cambio. Sí, hay cuestión de acostumbrarse, y bueno, y por qué no, también que en lo que vos decías de emergencia pueda haber algún móvil aquí en este cuartel. Pero bueno, esto ya es cuestión privada de ustedes para que lo puedan acomodar, para prestar un mejor servicio, aparte de todo que está prestando a bomberos voluntarios, y que la gente lo reconoce. No, sí, ahí está la vista, o sea, esta nueva casa realmente que tiene un valor inalcanzable, o sea, que uno dice, podríamos haber llegado a tener eso alguna vez, bueno, yo creo que ni en sueño. Bueno, hace tres años cuando se empezaron las primeras reuniones, y bueno, que se iba a construir un tinglado, digamos, como para poder resguardar las unidades que quedaban acá a la intemperie, y bueno, y hoy ver este final realmente es orgulloso, yo creo que tanto para nosotros como para la población.